La Constitución de Apatzingán fue la primera legislación del país surgida de un Congreso Democrático en la que se definieron los derechos de todos los mexicanos. Hoy, para que el cobijo de la ley se extienda sobre quienes son el futuro de México, aprobamos la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Porque el espíritu de Apatzingán sigue vivo. Construimos acuerdos para decidir juntos. Cámara de Diputados. Sexajísima Segunda Legislatura. ¡Gracias!